El Nacimiento del Señor El Nacimiento del Señor Nuestro Señor por mi vino a este mundo El Nacimiento del Señor celebramos El Señor nació en esta tierra Celebramos así su nacimiento Nuestro Señor vino al mundo por nosotros Gracias, gracias, damos las gracias Nuestro Señor vino a este mundo por mí Gracias, gracias, Señor te damos las gracias Nuestro Señor por mi vino 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 a este mundo Nuestro Señor por mi vino a este mundo Nuestro Señor por mi vino a este mundo